SENTÍ UNOS NERVIOS QUE HACÍA MUCHO NO SENTÍA. LO QUE LOGRAN BAILANDO ES MÁGICO. ME GUSTARÍA COMO MÁS SHOW, SI? CREO QUE NOSOTROS LEGIMOS MÁS SHOW. ELEGIMOS HACER ALGO QUE NOS GUSTE Y CON LO QUE NOS SINTAMOS IDENTIFICADOS. ESPEREMOS QUE CONECTEN CON LA EMOCIÓN QUE NOSOTROS LE VAMOS A PROPONER. YA ESO SERÍA GANAR. LA BOTICA DEL TANGO EN EL ESCENARIO DE GOTTALENT DE LA MANO DE JOSÉ Y AYELEN. ES UN HIMNO AL AMOR. ES UN HIMNO A LA MEMORIA DE MI PAPÁ. DON VICENTE PIASOLA. MI PAPÁ FALLESIÓ EN EL 59 Y LO HIZO CUANDO ÉL NO ESTABA YA. FUE UN MOMENTO MUY ESPECIAL. PORQUE SIEMPRE HE TRATADO DE ESCRIBIR QUIZÁS OTROS A DIOS NO NINO Y NO HAN SALIDO. OTROS A DIOS NO NINO Y NO HAN SALIDO. LAS ORGENO. A CÁC FILE UNTIL GRANHANTÉS. OTROS A DIOS NO NINO Y NO HAN SALIDO. AQUÍ ESCENARIO. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Volvieron! ¡Qué hermoso! Siempre tan lindo tenerlo. Gracias, gracias. Perdón, me he quitado. Sí, sí, sí. Los voy a dejar que yo tengo la mala costumbre de hacerle hablar a la gente cuando termine de bailar. Pero bueno, mientras tanto, mientras ustedes toman un poquito de aire, escuchamos la devolución de juradores, ¿parece? ¿Flor? Hola, queridos. Bienvenidos nuevamente. Me encantó la elección de hoy. Primero porque Adiós Nonino me parece de las cosas más bellas que ha dado la música. Y ustedes eligieron ir por un camino muy interesante, un camino muy amoroso, un camino muy estético, muy armonioso. Los vi mucho mejor que la otra vez. Me acuerdo que la otra vez les dije que los quería volver a ver. Y no me equivoqué. Son muy hermosos juntos. Y vos sos un gran partener. Pero gran partener. Gracias. Porque ella es etérea, ella no tiene peso. Y esas piernas largas y esas extremidades que tenés son tan bellas. Y vos las llevas con tanto amor. Se los vio tan lindos juntos. Los felicito mucho. Gracias. Bueno, para nosotros fue una propuesta que queríamos ofrecer algo diferente también. Muchas veces el tango está bastante puesto en un lugar. Sí. Y para nosotros pueden suceder muchas cosas con la música del tango, sobre todo con la de Piazzolla. Hermoso. Y mostrarlo en un lugar como este, que es, bueno, súper visto en Argentina. Y poder compartir un poquito de lo que nosotros sentimos y cómo queremos vivir esta música. Es un placer. Hermoso. Sin pirotecnia. Fue hermoso. Fue muy emocional. Lo felicito. Qué linda. Joaquín. Las más lindas piernas que vi. Te la escribieron a vos esa canción, ¿no? Gracias. No, no, no. Cuando tiró, ¿viste esa? Del taquito ahí y dio la vuelta con toda la pierna y volvió con el... Querés ir a mostrarnos porque no me acuerdo cuál es la vuelta. ¿Te puedo decir una cosa? Mira unos... Pero la pierna mía no me da ni para dar una vuelta carnero, mide unos 50. Imaginate para rodear un tipo de unos 90, 80. No, no lo puedo hacer, pero salió espectacular. Y la elegancia, o sea, es como un porte que tienen ustedes que me encanta. Ya es la primera vez me había pasado lo mismo. Como un porte, una elegancia, le ponen a algo tan nuestro. Pero es espectacular, me encantó. Gracias. Muchas gracias. Abel. Hola. A mí me empieza a costar ser objetivo con ustedes. Son de mis favoritos. Nada más. Ni nada menos. Ni nada menos. Ni me quedé esperando a él. Emir. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo la vez anterior le había dicho que quería más show. Pero esta es la esencia que tienen ustedes, el menos es más. Entonces quizá estoy mal acostumbrado a querer siempre como el full out y hoy hicieron que realmente me gustara. lo que vi. ¿Por qué? Porque era muy, muy sutil y era como... Yo reentré en el viaje que ustedes me quisieron transmitir. Me pareció, por momentos había cositas que se notaba que el piso estaba como un poco resbaloso y lo supiste agarrar bien en el truco de arriba. O sea, me encantó. A mí, sinceramente, lo que vi hoy, de principio a fin, me gustó muchísimo. Muchísimo. Muchísimas gracias. ¿Algo para decir? No, gracias especialmente por lo último porque nos acordábamos que nos habían pedido más show y sentimos que no íbamos a traer realmente más show. Pero porque sí, quizás nosotros como que somos esto y creemos en esto y tenemos a veces ganas de mostrar algo. Como él dijo, como que no es quizás lo que uno está acostumbrado a ver en el tango. No sé, y como que me gusta o me pone contenta que hayas entrado en esto. ¿Te puedo dar una opinión? El que tiene magia no necesita trucos. Ay, qué lindo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en un ratito nada más.